Estamos aquí en el evento más importante de Barcelona España Gracias por ver el video Y realmente en nuestro caso Retro Barcelona empezó un día antes El viernes por la tarde en la mejor compañía posible Pues estuvimos un otro por Barcelona, con Eva, con Toni, con Alainus Que había llegado por la mañana de tierras norteñas Luego fuimos a buscar a Lagun que venía de Galicia Luego se unió el bueno de Retro Game of Pro Y bueno, una escena espectacular, unas copitas, mucha anécdota Así que como digo, nosotros empezamos un día antes esta Retro Barcelona 2024 Y quiero empezar agradeciendo a la organización de Retro Barcelona El pedazo de evento que nos han brindado Pues cada año se superan Y en especial a Evil Ryu, todo un crack La verdad que para mí es un placer haberlo conocido en este tiempo Haber compartido con él Y desde aquí pues todo mi agradecimiento Un grande, el señor Evil Ryu Y como os decía, la organización ha estado muy muy bien Han limado ciertos aspectos con respecto al año anterior Por ejemplo, el tema de la entrada, el acceso mucho mejor Se crearon colas, es normal, había mucha fluencia Pero todo fue muy fluido A la vez abrieron las puertas Y todos para adentro a disfrutar de este pedazo de evento Retro Barcelona 2024 ¡Gracias! 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 Un evento que iba sobrado de contenido Había de todo y para todos los gustos Evidentemente pues una parte muy importante Son todas las arcades y las consolas Pues para que la gente venga a jugar y a disfrutar del videojuego Que es un poco el core y lo principal de este tipo de ferias Y la verdad que en ese sentido pues lo hicieron muy muy bien Luego había mucha tienda de merchandising, de figuras De todo tipo Luego hablaremos un poco de las tiendas más centradas en videojuegos Evidentemente Pero creo que fue un evento muy muy completo Con contenido pues abundante Y para todo tipo de gustos Para todo tipo de públicos Y la verdad que como digo En la mejora se nota Y eso es positivo Creo que Retro Barcelona pues ha venido para quedarse Después de la pandemia Dos ediciones seguidas Y el año que viene estoy convencido Que tendremos esa tercera Y hablando de máquinas arcade Pues hay que destacar Lo que era el espacio Fight Cave 2024 Una selección de máquinas Sobre todo de Cave Que era una auténtica locura Incluso vino gente muy muy pro De diferentes nacionalidades Japoneses, coreanos Creo que eran como 15 nacionalidades diferentes De jugadores muy pro Tanto en títulos de tipo fighting Como shoot em ups Pero bueno yo quiero destacar Al mayor crack De todo el Fight Cave 2024 El bueno del gordito del sabor Lo conocí previamente en persona En Golinegas Y aquí de nuevo he vuelto a coincidir Y de aquí un abrazo enorme Crack total El gordito del sabor Y volviendo a la parte más personal Como se suele decir El roce hace el cariño Y ya se van pues creando ciertas tradiciones Como por ejemplo Por recibir aquí año tras año A mi buen amigo Alainus Que sean muchos más Espero que a partir de ahora Lo mismo con Lagun Que lo pude conocer por primera vez en persona Se quedó en mi casa Y yo encantado de la vida Que decir de mi compañero de ruta Mi compañero de caza Que nos encanta bichear El bueno de Retro Gay Los Pro También ya una tradición En Retro Barcelona Es que aparezca Condor Rosé Creador de Gris Y bueno nos firme alguna cosita En este caso nos regaló Un par de vinilos Los firmó Dibujó Todo un crack Mil gracias Conrad Y por supuesto Martix mi socio Mi partner en Leyenda Pixel El vinagre del grupo Pero a la vez El alma de este grupo Y bueno él sigue con su cruzada particular Contra Switch Pero bueno al final Todo cae por su propio peso Y aquí os dejo un pequeño extracto De mi buen amigo Martix He comprado el que eliminará Un juego de Playstation 2 Que matará a todos los fanáticos De la Sexta Roja Kill Switch Kill Switch Esto Esto Aliminar la Sexta Roja Te odio Entonces te vendrán contra Te vendrán contra Y hablando de Martix Tengo que hablar De Leyenda Pixel El podcast Ya lo sabéis Queremos que sea El mejor podcast de internet Y bueno Vamos camino de ello Y bueno lo que nos ha conseguido En directo Se ha conseguido aquí En Retro Barcelona Juntarnos los siete integrantes Y encima Martix Se lo curó muchísimo Preparó una bonita sorpresa Entregó pues a cada miembro Una taza personalizada Y la verdad que fue Fue genial Fue espectacular Y evidentemente Esto tenía que quedar Inmortalizado Leyenda Pixel El podcast Y volviendo al evento Pues hay que decir Que fue un evento muy musical Dos pedazos de conciertos En primer lugar El de Tía Violí Gaming Y bueno Y sus acompañantes Gente como Isorgón Víctor de Velops La verdad que hicieron Un espectáculo brutal Y encima El bueno de Tía Violí Me regaló una camiseta Y unos cartoncillos personalizados Así que muchas gracias amigo Y bueno Hay que decir De Lesky Una maga con el piano Y también Un espectáculo tremendo Un espectáculoン Del Un espectáculo Y también Uno de zasad schwierig ¿Señor o no? nicht Un espectáculo ¿Señor o no? ¿Señor o no? Un espectáculo ¿Señor o no? ¿Señor o no? Para la audiencia ¿Señor o no? Vivo ¡Gracias! 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 Volvicius, la tienda más mítica de Barcelona El bueno de Mario pues también estuvo ahí dándolo todo con su tienda Airun, todo un clasicazo Kaoto aquí representando un poquito a Madrid Que también la grabé hace poco y estuvo con el bueno de Antonio Bueno, mucha tienda y me dejo muchas más Y como digo, muy buen material, material de todo tipo Para todo tipo de gustos Y creo que, bueno, una de las cores principales de este tipo de ferias Pues en Retro Barcelona estuvo más que servido ¡Gracias! 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 Y en mi caso la verdad que compré bien poquito Un par de juegos de Switch en Impact Game que enseñaré más adelante Y sobre todo compré libros Y aproveché para que me los firmaran sus autores Libros como el segundo volumen de Jabai Que me los firmó David, creativo en Japón O por ejemplo Super Nintendo Legends Que me llevé la edición Premium Que bueno, tenía un poquito de stock y me quise hacer con ella Y me lo firmó pues José Ciudad, autor principal Bruno Sol Todo un crack como Evil Ryu Por ejemplo Daniel San Que también le tengo muchísimo cariño Pues me lo llevé firmado y más que firmado Y bueno, hablando de firmas Pues una conferencia importante Fue la conferencia de Alfonso Valles y Vicente Gil Dobladores de Metal Gear Y en mi caso también me compré el Metal Gear de Switch Y me lo firmaron También teníamos un par de ejemplares del Metal Gear de Play 1 El de Alainus, el de Lagoon También nos lo firmaron Así que misión cumplida con creces Y bueno, ya para el final y un poco en la misma línea que el año pasado He acabado encantado con acudir por segundo año consecutivo a Retro Barcelona Creo que es la feria referente en cuanto a Retro aquí en España Y después de la pandemia pues ha venido para quedarse Estoy convencido del año que tendremos la tercera edición y muchas más y muchas más Un evento que yo creo que lo principal es intentar socializar con la gente Desvirtualizar pues a muchas personas Que al final ya seamos creadores de contenido, espectadores, suscriptores Todos formamos parte de esta comunidad Y en un evento como este pues la cercanía está, se palpa en el ambiente Y creo que al final es el punto más importante, el que más se disfruta Y bueno, evidentemente luego hay pues muchos añadidos, muchos ingredientes Como todo el tema de máquinas arcade que comentaba, las tiendas, etc, etc Por ejemplo, gente como videojuegos por alimento que hacen una función espectacular Había un poco de presencia con el tema de juegos indies, con indie dep, etc, etc Había al final contenido como os digo para todo tipo de gustos Pero para mí lo más importante es la gente Coincidí con un montón de creadores de contenido, con un montón de suscriptores No los puedo mencionar a todos porque me dejaría a muchos y prefiero dejarlo así Al final este es mi particular homenaje a esta comunidad Que yo creo que tiene más cosas positivas que negativas Y esa parte positiva sale a relucir en eventos como este Y en este caso os estoy hablando de Retro Barcelona 2024 ¡Veinticuatro!